Muchísimas gracias Daniel, en este momento ya se ha instalado la conferencia de parte del Comité Interinstitucional. Está el gobernador, presidente cívico y el rector para poder dar ya las conclusiones de este paro de 48 horas. Es digno de aplaudir para todo el pueblo cruceño. Lo censurable es el amedrentamiento que hemos recibido durante estas 48 horas por parte de dignatarios de Estado que con grupos han tratado de amedrentar, provocar a un paro pacífico que no tiene otro fin que solamente decirle al gobierno que haremos un censo oportuno y transparente. Ese es el único objetivo de la Comisión Interinstitucional y creo que el pueblo cruceño ha recibido el mensaje y por eso ha mostrado disciplina en este paro de 48 horas. Por otro lado, se ha anunciado de que en los próximos días se va a llevar adelante una mesa técnica. Yo quiero decirle al Ejecutivo que esa mesa técnica no puede ser en cuatro paredes. Esa mesa técnica tiene que ser también con la participación del equipo técnico de la Comisión Interinstitucional, pero además tiene que ser un evento público. Que no nos ocurra lo que ha pasado anteriormente, donde nos secuestran los celulares, uno no puede grabar absolutamente nada y después salen tergiversando la información. Por eso es que como universidad nosotros estamos dispuestos a través de nuestro medio de televisión y también transmitir para todo el pueblo cruceño y a nivel nacional esa reunión técnica. Quiero agradecer también a todas las instituciones que se sacrificaron 48 horas. Realmente es un sacrificio de las instituciones, a todos los transportistas, a los comerciantes que se quedaron en su casa. También va el agradecimiento a nombre de toda la Comisión Interinstitucional. En esta semana seguramente la Comisión Interinstitucional se va a reunir para hacer una evaluación objetiva del paro de 48 horas y seguramente vamos a analizar la posibilidad de llamar a una nueva cumbre si es que el Ejecutivo no da respuesta a un pedido legítimo que tienen quienes vivimos en esta región del país. Lamentablemente el único responsable de este paro de 48 horas es el Ejecutivo. No quiere conversar con nosotros. Se cierra en una posición política y nosotros no queremos mezclar lo político con lo técnico. Lo que nosotros solicitamos es un derecho que le asiste a todos los cruceños y a todos los bolivianos. Queremos un censo oportuno y transparente. Gobernador, por favor, ya su evaluación con respecto a este paro de 48 horas que acaba de concluir. ¿Qué podría venir y qué decir a las declaraciones de los ministros y el accionar que han realizado durante el Estado, Fernando? Bueno, primero que nada agradecer al pueblo cruceño. Ha acatado disciplinariamente a pesar de las inclemencias del tiempo. Ha estado en las calles defendiendo su rotonda, defendiendo sus avenidas. Y eso es lo que nosotros agradecemos porque este esfuerzo es del pueblo. Este esfuerzo son de las instituciones, de aquellos que han decidido dejar de generar por lograr el objetivo que ha planteado la Comisión Interinstitucional a través de una cumbre. Sin duda que, como decía el rector, vamos a llamar inmediatamente a una reunión del Comité Institucional para convocar a una nueva cumbre. Esa nueva cumbre va a ser la que va a tomar las decisiones en función de lo que se estableció en la primera cumbre cuando se dijo que iban a venir medidas escalonadas. Por lo tanto, decirle al pueblo cruceño que esté atento. Esto, nosotros seguimos firmes. No nos preocupa, a pesar de que han enviado a dos ministros que más parecen dirigentes sindicales que hombres de Estado buscando el enfrentamiento, llevando a cabo algunas movidas conjuntamente con la alcaldía, como lo hemos visto hoy en algunos videos donde se han encontrado pausas. Eso es uso indebido de bienes del Estado. No pueden estar buscando búnker de guardar municiones para amedrentar al Estado, al pueblo. Por lo tanto, decirle a la ciudadanía que seguimos firmes. Aquí los principios no se negocian, no se venden. Tenemos un objetivo, que es lograr un censo transparente y oportuno. Que ese censo sea realizado lo antes posible. Y hemos dicho que podemos hacerlo hasta el primer semestre del 2023. Que no existe voluntad política por parte del gobierno para buscar soluciones y se cierra ante el pedido de Santa Cruz en sus instituciones. Presidente, por favor, ¿qué se viene ya después de estas medidas escalonadas? Paro 24 horas, 48. ¿Qué se viene para informar a la población? Bueno, reiteramos, la decisión va a ser tomada en la cumbre que se va a convocar y ahí vamos a definir qué otras acciones vamos a tomar como sociedad cruceña, como departamento y transmitirle al pueblo boliviano de que esta lucha es por todos y decirles que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a nivel nacional por una necesidad básica que es salud, educación, que es mejores días para los bolivianos, que es seguridad ciudadana y que es recurso para nuestros municipios. ¿Cuál es el mensaje con este paro? ¿Cuál es el mensaje? Primero es demostrarle al gobierno que Santa Cruz está unida. Que la población sabe exigir, que la población está dispuesta a las inclemencias del tiempo. Está dispuesta a dejar de percibir recursos, pero que su decisión y su derecho no se los va a quitar nadie. Santa Cruz. Santa Cruz ha demostrado con su capital y todas sus provincias de que ha demostrado a Bolivia de que unidos podemos de alguna forma demostrarle al gobierno que el centralismo no nos va a dominar. Nosotros, el pueblo, queremos un censo, queremos un censo por todos los bolivianos y por eso hemos parado 48 horas, hemos parado de una forma educada, de una forma pasiva, pero que el gobierno hubiese venido de alguna forma a querer desvirtuar este paro, no lo vamos a volver a aceptar más. Gobernador, usted hablaba de algunas medidas escalonadas. ¿Cuáles podrían adoptarse? Y también para el rector, la misma pregunta. Bueno, claramente la decisión se va a tomar en la cumbre. Nosotros hemos llevado la propuesta en la primera cumbre de las medidas escalonadas. Hemos hecho el paro de 24, hemos hecho el paro de 48 horas. Seguramente en la cumbre se va a analizar cuáles son los pasos. En la misma medida hemos llegado a la última instancia, que es el paro cívico por 24 y 48 horas. ¿Qué quiere decir? De que la institucionalidad ha visto la mejor forma de mostrar la unidad al pueblo boliviano de que Santa Cruz no se vende, no se negocia. Y ese mensaje claro que tiene fortalece para que podamos seguir tomando las medidas. Seguramente vamos a plantear lo que son el paro de 72 horas. Seguramente va a venir luego el paro indefinido, porque esta es una lucha que no nos vamos a quedar atrás. Y lo decimos ahora porque creo que el gobierno ya tiene en su cancha la pelota para poder decir que puede escuchar al pueblo cruceño y puede decir que realmente es una necesidad y dar la posibilidad para que tengamos ese censo en el 2023. Gobernador, ¿hay la posibilidad de proponer en esta cumbre un cabildo? Sin duda, todas las medidas que van a ser analizadas en la cumbre van a ser definidas en la misma cumbre. Hay varias propuestas, el Colegio Médico y la Federación de Profesionales ya lo había realizado la propuesta de un cabildo. Lo más probable es que se lleve a cabo cabildos, paros, marchas. Bueno, ahí se va a debatir todo de cada uno de los medios que tenemos para poder protestar pacíficamente y decirle al gobierno que cumpla con la constitución, porque el censo es un mandato constitucional. Está claro que tiene que cumplir con la constitución política y que de Estado no estamos pidiendo dádivas ni regalos, sino el derecho que constitucionalmente tenemos los bolivianos. ¿Qué se ha conseguido ya con estos dos paros? Primero con el de 24 horas, con el de 48 horas. Usted habla de que se planteará un posible paro de 72 o un paro indefinido. ¿Por qué se ha conseguido hasta el momento con esta medida ya de 48 horas? Cumplir el mandato de la cumbre, en esa cumbre donde se mostró la primera y la segunda, una unidad institucional total, vamos a acatar el mandato. Y si la realidad es porque hay que parar o hay que tomar medidas escalonadas, es por responsabilidad para que no digan que nosotros no queremos llevar adelante un diálogo, o querer buscar soluciones. Viene el de 24, se le da un plazo. Viene el de 48, se vuelve. De aquí tienen prácticamente hasta que se llame al comité interinstitucional esta semana, supongo que entre el jueves o viernes llamaremos, de la misma manera la cumbre que sea inmediata, para establecer las nuevas medidas. Y en ese sentido se ha podido lograr, primero, el mensaje al gobierno de que Santa Cruz está unida, segundo, de que a pesar de las inclemencias del tiempo, la gente es firme, es luchadora, es valiente en nuestro pueblo, y tercero, que está dispuesto a ir a las medidas que sean necesarias. No solamente se va a discutir paro, se va a discutir cabildo, se va a discutir marcha, se va a discutir un sinnúmero de alternativas que nos franquea, obviamente, la posibilidad de tener una medida pacífica, pero constitucional. ¿Gobernador, este diálogo tiene que ser en Santa Cruz? ¿Este diálogo tiene que ser en Santa Cruz? Donde sea el diálogo vamos a ir, lo hemos dicho, no tenemos ningún problema, no vamos a querer demostrar que no hay voluntad de poder tener un acercamiento o una conversación en base a un diálogo transparente y abierto. Pero repito, en función de lo que decía el rector, que se haga, pues, a puertas abiertas, que se haga con prensa, que el pueblo sepa qué es lo que se está hablando y que el gobierno deje de estar mintiendo. Gracias. En este momento ya se ha realizado la conferencia de parte del Comité Interinstitucional, donde está el rector, presidente cívico, gobernador, y finaliza este paro de 48 horas. Se tiene previsto de que en las siguientes horas se va a convocar a una reunión del Comité Interinstitucional para luego convocar a una cumbre y definir las medidas entre las cuales se ha anunciado, se ha manifestado, podría ser un paro de 72 horas, también convocar un cabildo, pero todo esto se va a analizar justamente con respecto ya a las determinaciones que puedan salir. ¿Se tiene previsto, rector, para cuándo podría darse esta? Bueno, en realidad lo primero que tiene que haber antes de la cumbre es la reunión de la Comisión Interinstitucional. Nosotros consideramos que esta semana puede darse la reunión de la Comisión Interinstitucional. Haremos ahí una evaluación objetiva con los pies sobre la tierra, con la firmeza de la comisión, y dependiendo de cuáles son las alternativas que se manejan, seguramente vamos a convocar a una cumbre más. Sin embargo, ¿el diálogo para cuándo podría ser? ¿Y si hay respuestas del diálogo, rector? Mire, nosotros estamos con las puertas abiertas, esperando la invitación del Ejecutivo para poder conversar en una mesa. Técnicamente, las dos opciones que están planteadas en este momento. Por un lado, la opción que ha planteado el gobierno para hacer el censo el 2024, y por otro lado, la opción que ha presentado la Comisión Interinstitucional de hacer el censo el 2023. Sin embargo, no hemos recibido ningún tipo de acercamiento, y no tenemos hasta el momento esa reunión tan esperada, y que fuera. Espera el pueblo cruceño, espera el pueblo boliviano, de que nos podamos sentar en una mesa para discutir técnicamente la realización. Bueno, en este momento vamos a...